El Registro Civil Municipal de Tocoa se encuentra trabajando con normalidad, realizando todos sus servicios correspondientes, a excepción de trámite por primera vez, así como reposición de cédulas, lo que viene a atrasar estos procesos de cara a las próximas elecciones. Así lo manifiesta Raquel Chávez, registradora por ley. Por el momento estamos siempre brindando todos los servicios, pero solamente tenemos un servicio que no lo estamos brindando a la ciudadanía porque se nos terminó el material, que es trámite de reposición de identidad y trámite por primera vez a los nuevos votantes. ¿Qué les han dicho de Tegucigalpa? ¿Para cuándo podrían estar llegando este material para que ustedes vuelvan a poder trabajar con esto? Ese es el problema, de que nosotros tenemos que hacer las solicitudes, el cual ya se hizo, pero el problema es que Finanzas todavía no ha pasado el presupuesto al Registro Nacional de las Personas. Por tal razón, Proveduría General no tiene material para todos los registros a nivel nacional. Entonces está en la espera de que transfieran ese fondo para que puedan comprar, porque la mayoría de este material lo compran en el extranjero y poder abastecer así a nivel nacional a todos los registros civiles. Los partidos políticos que realizaron trámites para sus votantes lo hicieron con poca intensidad, según lo manifiesta esta funcionaria, y nos informa que los nuevos votantes han llegado por sí solos, sin ninguna afiliación política. Porque los partidos políticos, no sé si entendieron el mensaje de traer nuevos votantes, trajeron más reposiciones que los nuevos votantes, porque los nuevos votantes están llegando solos. Y se dirigieron más a traer reposiciones de identidad, incluso los traslados los dejaron para última hora, porque los traslados no llegan ni a los 600, y los nuevos votantes no llegaron ni a 400. Pero los nuevos votantes están llegando solos. Están llegando solos. Tal vez ya para las próximas, en las postrimerías, para las elecciones internas, pues empiecen a traer los nuevos votantes. Y no traigan reposiciones, porque las reposiciones las pueden hacer en cualquier momento. Se finaliza en el mes de octubre, un mes antes de las elecciones generales. Entonces ellos deben abocarse más a los nuevos votantes para que estén documentados. Desde el departamento de Colón, para HCH Televisión Digital, invitando a la población que sintonice HCH Radio en el Bajo Aguán, en la frecuencia 102.1. Este es un informe de Óscar López.